advierten que tras problemas con israel ahora colombia tendría dificultades con estados unidos y se acerca a una horrible noche el presidente de la nif mauricio santamaría lo desconcierta que colombia entre al mismo club de irán venezuela nicaragua y cuba la polémica entre el gobierno de gustavo petro e israel sigue cada vez hay más reacciones a los pronunciamientos del presidente colombiano que se niega a condenar el ataque del grupo jamás a dicho país y lo que sí hace es atacar al gobierno israelí el accionar generó muchas críticas a la política exterior de colombia y ante lo ocurrido por medio de un comunicado el presidente petro señaló que está en las últimas décadas siempre con dignas excepciones se marcó en supeditarse a toda política exterior de eeuu incluido votar contra la inmensa mayoría de las naciones del mundo cuando éstas enarbolaban principios del derecho internacional así las cosas tras de enemistarse con israel quien ya decidió dejar de suministrar elementos de seguridad a colombia ahora el gobierno petro criticó que presidentes anteriores hayan seguido el camino del país norteamericano a esto se refirió el saliente presidente de la asociación nacional de instituciones financieras sanir mauricio santamaría el dirigente anotó que lo que pasa con israel y ahora con eeuu muestra la realidad que colombia tristemente vive nos estamos acercando a una noche muy oscura ahora los pobres colombianos que viven en israel o que quieren tener relaciones laborales de inversión o personales allá serán los primeros que empiecen a sufrir las consecuencias de las incongruencias por llamarlas de manera educada que ha dicho nuestro presidente dijo santamaría según él independientemente de las opiniones que cualquiera pueda tener sobre la historia compleja que han vivido esos pueblos es realmente increíble que el presidente petro no condena una acción terrorista tan cruel como la que llevó a cabo jamás en israel donde murieron civiles fueron torturados bebés niños y mujeres sin ninguna restricción y los terroristas mataban todo lo que se movía mientras lo pudieron hacer para completar la escena compara israel con quien con los nazis con el grupo que esclavizó torturó y mató millones de judíos por puro odio hace tan solo 80 años lamentó santamaría por medio de x acepto no es experto en la historia milenaria de este conflicto y por lo que ve es obvio que el presidente tampoco lo es pero resaltó el ataque de jamás fue una agresión como pocas en la historia eso lo condenó vehemente esa condena no tiene nada que ver con el pueblo palestino que respeto mucho es a los terroristas de jamás y su cruel e injustificado ataque a la población civil de israel y de muchos otros países entre ellos colombia de hecho aprovecho para saludar con solidaridad a las familias de los colombianos muertos o desaparecidos todo esto no obstá para decir que me parece un error que israel en respuesta invad a gasa se debe proteger a los civiles en gasa apuntó el saliente presidente de la niña enfatizó que en este momento esa vergüenza de la reacción del gobierno petro ante la tragedia y el terrorismo con lo que cuestionó dónde está el canciller álvaro leyva también advirtió que ya vendrán también desafortunadamente los problemas con eeuu que terminarán afectando a todos los colombianos por favor presidente prudencia y no se le olvide que en eeuu viven más de un millón de colombianos que suplirán mucho si esto sigue por donde va colombia no puede entrar al club de irán venezuela nicaragua y cuba finalizó mauricio santamaría israel es amigo y aliado de colombia entre tanto el presidente de la asociación nacional de empresarios de colombia andy bruce mcmaster dijo que el pueblo israel ha sido amigo y aliado del pueblo colombiano y no debe ser sujeto de ofensas ni ataques injustificados un buen número de ciudadanos israelitas o comunidades jurídicas con vínculos obvios con israel ha escogido colombia para desarrollar sus vidas y hacer empresa ojalá esto siempre sea así fue objeto de un ataque terrorista por el cual expresamos toda nuestra solidaridad anotó el dirigente aclaró que una cosa totalmente diferente es que también se le pide al estado de israel que en su reacción cumpla con las normas del derecho internacional humanitario y proteja la vida de la población civil en la franja de gaza